El Ayuntamiento de Nerva propone nuevas medidas de prevención ante el COVID-19 a través de su área de seguridad ciudadana, consensuadas con la Policía Local y Protección Civil, entre las que destacan la realización de compras dos o tres veces a la semana y no a diario, y sacar a la mascota a hacer sus necesidades a la misma puerta de casa en vez de dar largos paseos. Asimismo, anuncian el incremento de medidas sancionadoras por incumplimiento del estado de alarma y denuncia a los padres que permitan a sus hijos deambular solos por las calles, realizando actividades prohibidas en el Real Decreto 463 barra 2020. La jefa de Policía Local de Nerva, Manoli Sánchez, ha destacado la responsabilidad y el civismo con el que los nervenses están sobrellevando esta crisis sanitaria. Por regla general, la inmensa mayoría de vecinos está cumpliendo con las normas, a excepción de casos puntuales. Desde la Policía Local nos concretan que tienen tan solo ocho denuncias por incumplimiento de estas normas en los que va de estado de alarma. Las personas están colaborando, yo diría casi un 95% está ese poquito de personas que se resisten a estar en casa y se ven alguna vez por la calle andando, pero que estemos todos tranquilos que la población responde. Las horas de más concurrencia van a los comercios a comprar y a la hora de atender sus necesidades, de sus personas mayores y demás, ve más movimiento de personas. Pero la gente está colaborando, las personas están en casa y los nervenes se están portando perfectamente. No se ven algunos porque algunas personas ya, su ánimo ya tiene que salir a la calle y bueno, se les da un poquito de pasaría, ¿qué vamos a hacer? Algunas personas mayores que necesitan respirar, pero ya está, la gente se está portando bien, están colaborando perfectamente con el resto de ciudadanos. Desde que empezó el estado de alarma, ¿se han visto ustedes obligados en algún momento a sancionar a algún vecino por incumplimiento del Real Decreto? Pues sí, desgraciadamente, ahora mismo llevamos ya ocho denuncias puestas por incumplimiento del Real Decreto, el cuadro 63 del 2020, que está publicado en todos los medios. Pero esas personas ya sabemos que nosotros por un lado, ellos se van por otro y se resisten hasta en casa. Incluso desde el ayuntamiento se les ha facilitado comida para que no salgan de sus casas, se les ha llevado agua, se les ha llevado varios medicamentos incluso, pero luego los voy a traer por la calle. Pero bueno, son escasamente ocho o diez personas. Todos han sido en situaciones de estar deambulando por la calle sin tener que hacer prácticamente de un sitio a otro. Tienen que decir, bueno, me voy para casa y a las dos horas, porque nosotros seguimos patrullando a las 24 horas, pues a las dos horas, a las tres horas, otra vez lo vuelves a ver. De madrugada, otra vez lo vuelves a ver. Es decir, que se trata de un perfil muy concreto en este caso, ¿no? Que por norma general los vecinos están cumpliendo con este estado de norma. Son escasamente, eso le digo, ocho o diez vecinos, que ya sabemos todo el mundo quién son y se resisten. Se resisten hasta en casa, pero bueno. En general están cumpliendo. Algunos jóvenes también se le han tenido que llamar un poco, pero bueno, se han vuelto para casa y ya está. Tampoco había mayor problema. Y bien, ahora mismo van toda la gente cumpliendo perfectamente, colaborando. ¿Podemos recordar cuáles son las medidas más importantes que deberíamos de tener en cuenta todos como medidas de seguridad y de prevención ante este nuevo coronavirus? Lo primero principal es que no debemos salir de casa a que no sea una situación justificada. Justificada significa que tengan que ir por comida, que tengan que ir por medicina, que tengan que atender a tus mayores, porque hay personas mayores que están en casa solas y su hijo o su nuera o su nieto tendrá que llevarle los utensilios, porque se trata lo principal, principal, que no salgan las personas mayores a la calle. Personas mayores estamos haciendo desde mayores de 60 e incluso menores, pero bueno, hasta 60. De 60 para arriba no deberían salir de casa. A esas personas hay que ayudarle a llevarle todo lo que necesiten. Exacto, esa prioridad dijéramos, los demás no podríamos salir de casa para nada. Si salimos, pues vamos a intentar salir una persona sola, ahí a comprar una persona sola. Si tenemos que ir a la farmacia, una persona sola. Si tenemos que ir al estanco, una persona sola. En los vehículos, siempre una persona sola. A veces tienen que llevar a otra persona al médico, por decirte algo, que vaya tras sentada y tengamos un poquito, esa compra también que hacemos. Vamos a hacer una listita y vamos a ir dos veces en semana por la verdura que se estropea o por la carne fresca, pero nos vayamos todos los días con esa excusa. Porque es que a veces pensamos nosotros, esas excusas no las dan a nosotros, pero que no es a nosotros, es al pueblo entero. Tenemos que estar en casa. Entonces, a nosotros nos vale, tú me dices que vas a comprar y por supuesto a nosotros nos vale para que, dijéramos, te permitamos circular. Pero que la excusa, al final, se revoca en esa persona que está en la calle y que el coronavirus sigue circulando. Vamos a estarnos en casa, vamos a hacer esa lista y vamos a intentar hacer esos recaos en el menos tiempo posible. No nos entretengamos también, aunque sea de lejos, hablar con la vecina. Que no podemos hacerlo, que ya pasará todo esto y ya tomar un refresco sentado a las terrazas. Pero vamos a estar en casa, de verdad. Es importante recordar también que tampoco se pueden hacer actividades deportivas al aire libre como correr, montar en bicicleta, cualquiera de estas actividades. Y cuando utilizamos al animal de compañía, hacerlo en casa, al lado de casa. No vale que tú vivas, por decirte algo, en la zona del Pilar y te veamos con el perro del Ventoso, que en el pueblo nos conocemos todos, que nosotros hacemos un poco de pasadilla, pero que te conocemos, que nosotros somos aquí poquitos y sabemos todo el mundo. El que vive en el Pilar, el que vive en el Ventoso, el que vive en el Cerro Pelambre. Entonces el perro tiene que pasearlo. El perro necesita pasear, necesita salir a sus necesidades y sus cosas. Pues hazlo al lado de tu domicilio y te quedas en tu zona, en tu barrio o en tu calle. Pero no pretendas hacer un kilómetro con el perrito. Eso no... Por vosotros mismos, nosotros mismos y por todos nosotros. Tenemos que estar en casa. Estamos viendo que el virus se combate estando en casa. Y estando con la gente que está siempre en esa casa. Tampoco vale que nos vayamos a tomar café a la vecina de al lado. Lo sentimos y lo sentimos todo el mundo. Pero tenemos que estar justo viviendo en esa casa en ese momento. Entiendo que no veis vuestros nietos, que no veis vuestros hijos, que los hijos no vemos nuestros padres. Pero ahora hoy en día tenemos muchos medios, hacernos videollamadas para vernos las caras, alguna broma así. Pero tenemos que estar en casa. Y es lo que recomendamos y es lo que es necesariamente necesario para poder combatir todo esto. Vale, pues para concluir, resumiendo y como balance, muy positivo, ¿no? Porque el hecho de que se hayan puesto solamente ocho denuncias, y además en un perfil muy concreto hablan muy bien de la responsabilidad y el civismo de los vecinos, ¿no? Sí, sí, sí. Los nervios están respondiendo perfectamente. Hay casos de que se están poniendo a la gente más nerviosa, están pasando los días y la gente se pone más nerviosa. Yo los animo a que nos llamen, a mí no me importa, que estén llamando, va con cualquier consulta, cualquier cosa. Si necesitan algo, hemos ido a por pila para una mujer que no tenía su aparato de detención. Hemos ido a abrir una ventana que una mujer estaba dentro y no podía salir esa mujer. Nosotros vamos. Que ellos nos llamen a nosotros, que nosotros vamos. Le llevamos lo que haga falta, pero que no salgan de sus casas, por favor. Y esas personas mayores, más todavía, que nos llamen. Que ya buscaremos nosotros que le lleven lo que le haga falta, protección civil, luz roja. Que tenemos medios para tenerlo a ellos abastecidos de lo que necesiten. Y en fin, que sigamos y que nos quedan todavía muchos días. Y hay que tener un poquito de paciencia. Mínimo hasta el 11 de abril. Paciencia, hay que tener mucha paciencia, pero bueno, ya se llenan las terrazas de gente. Podemos recordar, para terminar el teléfono de la policía local, las 24 horas, en el... El 657-924410. Ahí estamos siempre, y para lo que necesitéis. Yo les digo, hasta una pila para un aparato de hacer la medición de la diabetes. En fin, que... Son cosas que parecen que no, pero se necesitan en las casas. Y a veces, yo tengo que comprar una pila, pues ya nosotros se la facilitamos. Tú no se preocupes, que nosotros se la llevamos. Y ya está. La cosa no lo puedo decir a los vecinos. Y de verdad, muchas gracias, muchas gracias por lo bien que se está importando toda la gente. Porque quitando, ya te digo, eso es muy poquito, porque aquí somos muchas personas. Y se mueve, la gente se mueve con el coche y va... Pero eso, que intentemos solo ir uno. Hace esos recaudos una persona sola. Bueno. Y en el menos tiempo posible, no nos paremos a charlar con el vecino, aunque sea de lejos. Estupendo. Muchas gracias, Eva. Otra cosa no puedo decir. Buen servicio. Gracias. Venga. Recuerden, las nuevas medidas de seguridad para hacer frente al COVID-19 son las siguientes. Hacer las compras dos o tres veces a la semana y no a diario. Sacar a tu mascota solamente para necesidades básicas y en la misma puerta del domicilio. Ir al lugar de trabajo siempre acompañado del justificante. Al salir de cualquier establecimiento, no tirar guantes, mascarillas o bañuelos al suelo. Hacerlo en una papelera. Mantener la distancia con la gente. Los residuos orgánicos hay que mantenerlos el mayor tiempo posible en casa y no salir a cada momento a tirarlos. Se incrementarán las medidas sancionadas por incumplimiento del estado de alarma. Y para aquellos menores que se encuentren solos por la calle y que estén realizando actividades prohibidas en el Real Decreto 463 barra 2020, se procederá a localizar a sus padres para recogerlos y se realizará acta de denuncia a los mismos.